Listo. Bueno, vamos a empezar con un saludito muy especial a los jovencitos de los grados sexto y séptimo que participaron en el English and Spanish Day, que nos colaboraron con los videos. Muchas gracias. Eso se les va a tener en cuenta. Sí. Jovencitos. Séptimo. Muy triste porque faltaron muchos con esa cartilla número uno. Sí. Vamos a mirar a ver qué es lo que está pasando. Creo, no sé, hay que preguntar bien si la cartilla se puede mandar o ya se van a refuerzo. Mucho ojo con eso porque hubieron jovencitos que en la primera guía sacaron una nota muy buena y ya en la segunda pues un uno porque no entregaron. Entonces así no es. Cierto. Vamos a mirar bien cómo la mandamos. Recomendaciones, nombre y apellido completo, grado y número de la guía. Sí. En el asunto. A los de séptimo que yo les califico y a los de sexto que también les califica no recuerdo ahora quién. Pero entonces vamos a poner mucho, mucho cuidado con eso. Las guías están demasiado fáciles, tanto de inglés como de español. Sí. Vamos. Recuerden que con nosotros vamos a consultar más, más por, por fuera de la guía. Sí. Y vamos a traerlo acá a clase para participar. Eso es lo más importante. No vamos a comparar nunca lo presencial con lo virtual, pero de igual manera estamos trabajando, estamos en la jugada. Ustedes saben que es rico, que el colegio es muy organizado, que estamos en todas estas clases. Ustedes no se pierden ninguna de las materias porque están con los componentes. tienen que realizar todas esas cartillas. Tienen mucho trabajo para hacer, ¿sí? Entonces, mire que, y de igual manera, tampoco ninguna actividad no la perdemos. Mire que el próximo jueves ya hacemos la actividad del inglés and Spanish Day, que vamos a estar muy, muy activos y muy contentos. Voy a, voy a, a, a dar la palabra, jovencitos, voy a aclarar algo, ¿sí? Miren, en el club, en el club de lectura, que estamos haciendo, recuerden que son diez minuticos donde van a hablar un, un poquitico y no es que yo no los deje hablar, no, jovencitos, sino que es que a veces conecto el micrófono, se me demora mucho, entonces, se nos va la clase y necesitamos explicar también el tema de la cartilla, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces no se les da el espacio, pero no es por nada más, ¿entendió? Yo quisiera que todos hablaran, yo quisiera tomarle la fotito a todos, yo quisiera, mejor dicho, que rico, que todos, porque, esto es un aprendizaje para todos, ¿sí? Cuando traemos a calculación, eh, autores, libros, aprendemos, por, esa es la idea que tenemos los profes con este club de lectura, ¿cierto? Virtual. Bueno, eh, ahora el teacher me va a colaborar con algunos de los compañeritos para que comencemos con, eh, uno de los libros. Ojalá, ojalá sea alguno que no me ha leído. Por favor, enseguida, yo, eh, la clase va a hacer con videítos, ¿sí? Ya arreglé para que se escuchen bien y van a poner atención, ojo, cuaderno y lápiz, vamos a anotar, vamos a anotar, cuaderno y lápiz, todo lo que se, lo que se digan en los videos, porque todos son instructivos y nos, nos van a enseñar también. Y voy a ver si pongo un videíto muy lindo de una lectura, de un, de, de un, eh, actor español que nos cuenta, ah, un, un cuéntico muy, muy, muy chévere. Vamos a ver si nos alcanza, si nos alcanza. Eh, Tiche, a ver, ¿quién me habla? Yo, este hambre y asco. A ver, Esteban, dime. Yo sé, es que mi mamá me haya metido a la, a una cosa que ustedes hicieron en inglés como un grupo y no me metieron. Ay, ¿por qué? ¿Cuándo? Y usted estaba participando en el inglés, en Spanish Day. ¿Usted estaba participando, Juan Esteban? Pues mi mamá me haya metido. Ay, mi amor, yo no, yo no caí, ¿por qué no me hablo por el interno, o al teacher, o a la profe, Misney, o a un compañerito, no caímos en cuenta a mi hijo? ¿Listo? Bueno, eh, ahora sí. Eh, ¿quién me va a participar con el, lo del libro? Tiche, por favor, me colabora, no sé si la profesora Misney está ahí. Bueno. ¿Qué necesito? Ah, bueno. Ah, no, pensé que pronto la profe estaba por ahí por fuera porque tiene problemitas con la salud, entonces hay que entenderlo. Bueno, a ver, teacher, ¿quién? La primera, Valeria Cano, que levantó la mano. Valeria Cano, a ver, Valeria, hablar pues sobre el libro. Qué rico, vamos a ver qué nos trajiste. Recuerda que lo vas a mostrar cuando, cuando me, me digas el nombre. El nombre es... ¿Qué dijo usted, despedido? Muy bien, vamos a ver de qué se trata. El, el autor es Jordin Sierra y Fabra. Jordin Sierra y Fabra nació en Barcelona de 1947. Creo, además de la función, Fundación Jordin Sierra y Fabra en España. Y la función, Fundación Taller de Letras Jordin Sierra y Fabra en Colombia. Muy bien. A ver, ¿qué nos cuentas de ese libro, Paola? Lo que me gustó, pues el... Valeria, perdón. El, el cuento trae varios cuentos. Ah, qué rico. Del libro. Y el que más me gustó es el primer contracto. A ver, ¿por qué? ¿Por qué Valeria? Porque la mamá lo estaba mandando a él a organizar la pieza. Entonces, él no le estaba haciendo caso a ella. Entonces, ella le hizo una carta despidiéndolo. Pero él se quedó aterrado y pues la leyó como cuatro veces y no lo creía. Muy bien. Y el autor, háblanos un poquitico sobre el autor. Profe, profe, profe. Si se me escucha el micrófono raro, como si fuera un viento. Que tengo el micrófono mal. Tomás, bueno, listo. Listo, Tomás, dale también. Sigue Valeria. Y más del autor. Háblanos un poquito sobre el autor. Tradució veinticinco lenguas. Ah, qué bueno. Muy interesante. Mire, pues, que ahí es donde entra el, en lo de inglés. Sí, mire qué bien. Sigue, pues, muy, muy bien. Uno de los autores más sorprendentes por la versatilidad de sus obras de Abarca. Bueno, muy bien, Valeria. Muchas gracias. Ahí voy. Muchas gracias. A ver, Tiche Rojo. Muchas gracias, Valeria. Muy bien. Todavía con un gusto. ¿Quién más me va a participar con el libro? A ver. A ver, pues, por Dios, ¿quién más? Se han estado tan animados. Miren, pues, si ven. No veo ni una. A ver qué tiempo corre. Entonces, escojamos Tiche Rojo. Porque eso no puede ser así. No entiendo qué pasó. Sabiendo que han sido tan participativos con lo del libro. La de la lectura que se presenta en el libro. Otra pregunta. A ver. Los que han participado en las clases pasadas en los libros, ¿cierto que no pueden participar de nuevo? Bueno, pues, esa es la idea. Como para que conozcamos más libros. Pero de igual manera, pues, en este momento como que... Me parece raro. A ver, no veo ninguno. Bueno, Tomás. Tú con tu libro, a ver. Daniel Steven. Espera, Tomás, que Tomás me ha participado mucho. Usted jovencito no sé quién es. Daniel Steven de Sesto 2. A ver. Daniel. Bueno. Alzo la mano y... Ah, hola, ¿cómo estás? A ver. Enciende la cámara y nos muestras tu libro. Perfecto. Muy bien, Tomás. Mi libro se llama Mú. Muéstremelo, pues. Mi libro se llama Mú y... Dile el nombre. Dile el nombre para que aparezcas en la pantalla. Se llama Mú. El escritor, el escritor se llama David Zafiel. Tomás, 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 cuando digas el nombre del libro, me lo muestras en la pantalla, por favor. Se llama Mú y... Muy bien. El escritor David Zafiel. A ver, háblanos. Nació en Bremer en 1966, se dio a conocer como guionista de serie de televisión exitoso como Main, Leven, Unish, Mi Vida y Yo. Nicola y Berlín, Berlín, ha sido galardonado con el premio Grain y premio TV en Alemania. Está muy bien. Y qué nos... A ver, ¿qué nos vas a leer, Tomás? Profesor, pues que en una parte la vaca tenía un esposo o un novio que lo descubrió engañándolo con otro, con otra. Ah, bueno. Entonces, estaba muy enojada con una, se dio de cuenta que el ganadero que las cuidaba las quería matar para vender la carne. Claro, muy bien. Entonces, que... Entonces, que ella se dio de cuenta y entonces lo dijo en frente de todas las vacas. Entonces, las vacas no le creían ni nada de eso porque pensaban que estaban locas. Tomás, ¿y por qué escogiste ese libro? Pues, yo lo escogí porque es muy divertido, tiene como que un buen sentido de humor, también enseña a que debemos hablar con la verdad y si no nos creen, seguir luchando para que nos crean. Muchas gracias, Tomás. Muy bien. Muy bien tu libro, te felicito. Vamos a consultarnos en esta semanita sobre qué libros han sido traducidos, qué libros famosos han sido traducidos en otros idiomas, ¿sí? Eso es importante también que lo sepamos. Vea, yo sé que hay muchas manitos alzadas, pero no puedo con todos porque tengo, el tiempo es muy corto y tengo que seguir clasecita. Voy a nomás, uno nomás, a ver aquí quién. Yo sé que estoy. Profe Midney, a ver, ¿quién? Isabel. ¿Quién, teacher? Por favor, me colabora ahí. Isabel, Isabel de la Alcaza. Ah, bueno, a ver, jovencita, rapidito porque ya seguimos con la clasicita, a ver. Profe, pero si tienen la cámara apagada, no se les va a ver el libro. No, por eso lo tienen que prender para mirar el libro. A ver, ¿quién? No, ah, bueno. Isabel, Isabel, nada. No, parece que no. Entonces, sigamos porque no podemos ver. Samuel López, Samuel López. A ver, Samuel López. Profe, hay una de estas, uno que quiere leer. Ahí apareció Samuel López. Sí. ¿Me o bien? ¿O me escuchan bien? Sí, te escuchan bien, Samuel. Bienvenido, bienvenido. Sí, sí, gracias. Yo quería hablar sobre este cuento que se llama Memorias y Ladridos. Ah, muy bien, Samuel, a ver cuéntame. La historia de un niño que se llamaba Pique y vivió muchas aventuras con su perro que se llamaba Lana. Y la historia trataba de que ellos todo el tiempo permanecían juntos y si se separaban, se mantenían muy tristes. Entonces, todos ellos permanecieron juntos hasta el final del perro, o sea, cuando ya falleció el perro. Y, pues bueno, eso es más o menos como la historia porque ya noto son cosas, sucesos que le pasaron a Lana y todo. Y, pues, a mí me gustó mucho este cuento porque me lo contaban desde que yo tenía ocho años, cuando me iba a dormir. Y también quería contarle la autora, se llamaba María Zuruaga. Era una autora colombiana, escritora y periodista, gestora en cultura y ha publicado libros de ficción en poesía y novelas. Y eso es más o menos el relato de ella. Y ella nació en 1996. Es joven, pero tampoco es tan adulta, pero cuenta unas historias muy buenas. Bueno, muy bien, Samuel. Felicitaciones. Vamos a seguir con ese libro. Listo. De igual manera con todos los jovencitos que están leyendo. Bueno, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Teacher, ya usted, por favor, me informa cuando sea su turno, ¿sí? Que no tengo aquí la hora. ¿Listo, teacher? Ok. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a compartir pantalla. Vamos a buscar la cartilla. No, me voy a ir para... Ah, ustedes me van a decir en qué quedaron. Un momentico, yo busco la cartillita acá. ¿Qué? La guía número 2, versículo 3. Nosotros ya, recuerden que en la clase pasada habíamos visto todo lo del género lírico, ¿cierto? Yo acá les tengo... Recuerden que había... Yo les dije que les iba a traer un videíto, unos videítos sobre las clases, ¿cierto? También estaba el... Segundito, yo me devuelvo. Sí, el género lírico. Estaba... Los textos instructivos. Recuerden que esto... Esto se les fue acá. No tiene nada que ver para que no se vayan a confundir. Estas son las actividades que ustedes deben de realizar. Ya las explicamos. Y muy fáciles, ¿cierto? Ahora están los textos instructivos. Y también está lo que es el... Que es la concordancia, ¿cierto? Voy a dejar de participar... Voy a dejar de... No, voy a dejar de participar. No, me voy a ir para otra... Acá otra... En las clases para que ustedes... Me miren acá unos videítos. Y me van a decir si se escucha o no. Bueno, este era sobre... Segundito que... Que ya... ¿Me escuchan? Hola. Sí. Señora. A poner la extensión con cuerno y lápiz, pues. ¿Conocen todo lo que hay que saber sobre los textos literarios? Si piensas que no es así, será mejor que mires este video. Les presentamos a la profesora Pamela B y el profesor Rodrigo T. Hola, soy Rodrigo. Junto a la profesora Pamela, te acompañaremos a lo largo de este video. Sí, profesor Rodrigo. Efectivamente. Aprenderemos todo lo relacionado de uno de los tipos de géneros pertenecientes a los textos literarios. Muy bien, profesora. Pero, ¿cómo sabremos a cuál género se refiere? Mira con atención y sabrás a cuál me refiero. Por ejemplo. Una persona X, al cual llamaremos el autor, busca la forma de expresar sus sentimientos. Discúlpeme, niño. Yo ya les había mostrado este video. Sí. Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Vamos con... Sí, pero... Déjenme. Pero no lo mostramos. Un profe. Un profe. Los poemas. ¿Sabes qué es un poema? Un poema te inspira y te ayuda a expresar emociones y sentimientos. ¿Acaso tú sabes cuál es la estructura de un poema? Un poema se conforma de rimas, versos y estrofas. ¿Las conoces? ¿Sabes qué son los versos? ¿Sabes qué son los versos? Es cada línea de un poema. ¿Observas este ejemplo? Vamos a leerlo. En mi cara redondita. En mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para hablar y reír. Con mis ojos veo todo, con la nariz hago achis, con mi boca como como palomitas de maíz. ¿Qué son las estrofas? Son un grupo de versos. Ejemplo. En mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para hablar y reír. Esta estrofa consta de cuatro versos. ¿Qué son las rimas? Veamos este ejemplo. Cultivo una rosa blanca en julio, como en enero, para el amigo sincero, que me da su malo franca. Y para el cual que me arranca el corazón con que vivo. Cardón y ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. ¿Ves? Las palabras blanca y franca riman como en enero, con sincero. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Esperamos que les haya gustado y lo hayan entendido. Profe, no se le escucha, está silenciada. Profe, no se le oye. Profe, no se escucha. No se la escucha. Ya va, ya va, tranquilitos. Tranquilitos que estaba silenciada. Bueno, ahora yo les voy a volver a compartir pantalla para mirar acá la cartillita, ¿cierto? Me salgo de acá. Ya saben que este es el videíto. Vamos a mirar acá qué tengo. Entonces, ya miramos lo que fueron lo de las rimas, los rimas, poemas y todo eso, ¿cierto? Ya se les explicó en la clase pasada y también con estos videítos. Estos videítos son muy fáciles de buscar en YouTube, ¿sí? Para cuando ustedes quieran volver, para cuando ustedes quieran ampliar su información. Ahí está, ¿cierto? Hay mucho, mucho, mucho para que aprendamos desde el internet, ¿cierto? Bueno, seguíamos con lo que eran los textos instructivos, ¿cierto? Y a ver, a ver, esta jovencita María José Villamizar, me va a decir qué es un texto instructivo. A ver, qué consultó, qué leyó, qué estudió, de la guía. Vamos a ver. Proje, me vuelvas a repetir que no escuché bien. Bueno, te estoy preguntando qué entendiste por texto instructivo, qué consultaste, qué hiciste en la guía, en la actividad que era sobre el texto instructivo. A ver, compártenos un poquito de eso. Profe, es que en realidad no he llegado a ese punto. Ah, bueno. Entonces, a ver, ¿qué jovencito? Profe, yo. ¿Quién? ¿Quién es yo? Luisa María. Bueno, Luisa, ven. Profe, yo. Primero, Luisa, y luego le damos al otro compañerito la palabra. A ver, Luisa. Profe, un texto instructivo es aquel que le quiere dar información de cómo es algo o alguien a otra persona. Muy bien. Entonces, como ejemplo, ¿tú qué pusiste en lo de la guía? Un ejemplo podría ser que yo voy a hacer una introducción de mí o de una cobija roja. Entonces, yo digo, la cobija roja mide tanto, tiene estrellas de color amarillo, suave. Muy bien, muy bien, Luisa. A ver, ¿quién otro me va a participar? A ver, pues, ¿qué? Profe, para un texto instructivo, primero se tiene que dar a conocer los materiales para realizar lo que se está dando. Muy bien. Entonces, nos vamos a la carta. Sí, a ver. También el texto instructivo sirve para, pues, dar paso a paso, cómo hacer, digamos, enviar un correo, cómo colocarse una corbata. Profe. Excelente, muchachos. Así me gusta. A ver, ¿quién más? Participen, a ver, que eso está muy bien. Yo también escribí que es explicar paso a paso, por ejemplo, cómo ponerse la corbata, cómo mandar un correo. Muy bien. O sea, que un texto instructivo es donde nos dan, ¿qué? Nos dan, ¿qué? Instrucciones. Pautas para escribir. Nos dan instrucciones para hacer algo determinado. Bien. Oye, ¿quién más me va a participar? A ver, ¿quién más que consultar? Aparte de lo que había en la guía. Yo les dije que tienen que abrir el conocimiento, sí, no solamente lo que hay ahí. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el salón de clase? ¿Qué? Eso era lo que hacíamos, pues, a ver los, lo de, no, mentiras que con ninguno he tenido clase, ni con sexto, ni con setio, de ustedes, porque nos ha tocado, es virtual. Pero la dinámica en el salón era así. Yo llegaba y ustedes eran los de la clase, sí, se les explicaba, se les daba las pautas, se les, bueno, habría otros conocimientos, pero ustedes eran los que participaban. Entonces, a ver, ¿quién más me va a participar? Sí. Ime. Pero es que se me va a descargar el celular. Ah, tranquilo, mi hijo, no hay problema. No tengo cargador. Ah, bueno. Entonces. Es que yo estoy donde una tía mía y mi papá se me va a empezar. Bueno, jovencito, jovencito, entonces me pones ahí tú en el chat, me pones tu nombre y grado, y hasta que se te descargue. A ver, ¿qué otro compañerito? Un texto instructivo es, por ejemplo, cuando una persona le dice a otra que si le quiere enseñar a hacer algo, que le dé un ejemplo de cómo hacer algo y le da la instrucción de cómo hacerlo. Muy bien. Ahora, espérense, yo ahora acá. Eso está muy bien, muy bien. Como los puntos que nosotros no entendemos y le preguntamos a ustedes y ustedes no los explican. Eso, excelente, excelente. ¿Quién me está hablando? ¿Quién es? Yo, Matías Correa. Muy bien, Matías. Muy bien. Bueno, entonces, miren, aquí están todo lo que nos están diciendo sobre lo que es un texto instructivo, sus características, sus... Dime. Yo creo que me puedo explicar, nosotros tenemos que copiar el poema que aparece en la actividad 1. A ver, yo voy, espérenme, yo voy para allá. Aprovecho que tengo la guía acá y te explico. La actividad 1. Actividad 1. A ver, dime qué es lo que estás preguntando. A la página que sigue después de esa idea y como con poemas, nosotros tenemos que copiar eso también. Sí, claro. Sí, todos los poemas hay que escribirlos. Muy bien, vea. Ustedes van a leer y dicen, lee, copia en tu cuaderno los siguientes poemas, responde las siguientes preguntas justificando tu respuesta y da ejemplos. ¿Cómo así que justificando su respuesta? Usted no solamente me va a responder sí o no, usted va a responder sí y por qué, no y por qué. Es un ejemplo, pues, cierto. Y va a dar ejemplos, vea. Ahí están todos los poemas, ¿entendido? Y acá están las preguntas. A ver, por ejemplo, ¿quién ha realizado la cartilla? La actividad 1 para que realicemos unas dos de estas nomás. ¿De qué tratan los poemas? A ver. Ya que nos subimos para acá. ¿Quién me va a participar? ¿Quién? A ver, teacher, por favor, me colabora ahí. ¿Quién está alzando la manita? Ya que subimos acá a lo de los poemas. Ya esto está explicado, pero hagámoslo, esta actividad. A ver. Mariana, acá no. Mariana, a ver. Profe, el poema La Amanece se trata de un gallo que canta todos los días al amanecer, muy felizmente. Una flor muy hermosa que se crece en un amanecer hermoso. Muy bien. Una rana que cloa en la... Muy bien, muy bien. El teacher me va anotando, por favor, ahí a los jovencitos que me van participando. Bueno, la segunda, ¿qué crees que quiere decir el autor? A ver, usted misma, jovencita. El autor Manuel Juárez Manzano es el libro de los poemas escritos para niños y adultos. Recuerdos propios de la infancia. Con ellos el autor... Bueno, señor, me va a quedar muy alta en la casa en el piso. Bueno, a ver la que está hablando ahí. ¿Quién es? Yo no, yo me siento. Bueno, ahora entonces, muy bien con ese punto. Teacher, ¿me colabora con los micrófonos, por favor? Yo a veces estaba y quedo muy bajo. ¿No fue yo? ¿No fue yo? Creo que es de silencio. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ya hicimos lo que es el primer punto, que quedó muy fácil. Y vamos a mirar ahorita. Seguimos con... Teacher, por favor, la jovencita que está hablando. Sí. Hola, profesor. A ver. Profesor, es de silencio. Profesor, es de silencio. No, no, pues parece agradable. No, no, me cae bien. Yo no recuerdo entonces tanto. Profesor, sigue silenciada. Está silenciando a mí. Por favor, necesito... Oye, ya, 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 ya. Bueno, entonces vamos a estar calladitos y vamos a seguir con la clase, Porque están, pues, está bien que participen, pero hay algunos que están interrumpiendo. Entonces, vamos a participar, ¿sí? Bueno, entonces, estábamos con lo del texto instructivo, ¿cierto? Vamos a seguir acá compartiendo pantalla. ¿Me están viendo la pantalla, cierto? Sí, profe, sí, profe. Y, bueno, todos, yo sé que pueden activar el micrófono, pero vamos a estar calladitos. Cuando se les dé la palabra, lo vamos a activar, ¿entendido? Porque entonces, si no, interrumpimos. Bueno, entonces, seguíamos, seguíamos con lo de tipos de textos instructivos. Seguíamos con lo de tipos de textos instructivos que eran. Venga, ahí hay un jovencito que está con el micrófono, por favor, me colabora, ¿sí? Bueno, vamos a tener que silenciarlos a todos. Yo quería que todos participaran, pero no. No, eso sí, así se vuelve un desorden. Bueno, entonces, los tipos de textos instructivos, ya sabemos que están acá, miren, vean. Tienen que tener reglamentos y normas, manuales, guías, prescripciones y recetas, ¿cierto? La estructura, cómo está formado, por el título, por recursos, pasos a seguir, advertencias al usuario, ¿cierto? Lo mismo, las pautas para escribir un texto instructivo. Aquí están todas, vean. Hay 10. Ahí les puse 10 para que ustedes se guíen y les puse el ejemplo, ¿cierto? Acá en la actividad dice, realiza un texto instructivo en tu cuaderno, ¿sí? Vamos a ver quién. El teacher me va a colaborar nomás activando solo el micrófono, ¿sí? Para que todos no empiecen a hablar a la misma vez. ¿Cómo enviar un mensaje desde tu correo electrónico? A ver, ¿quién realizó esa actividad? Uno solito. Profe, yo, dime. Profe, yo hice el correo electrónico, ¿cómo enviarlo? Este, yo primero copié. Vea el Gmail en un ordenador. Segundo, arriba a la izquierda, la fin, en redactar. Tercero, en el campo, añade a los escenarios. También puedes añadir escenarios en los campos. Cese y seis, cinco, tres, cero, cuatro. Es decir, el asunto. Quinto, redactar el mensaje. Y seis, al final de la página, clic en enviar. Muy bien. ¿Sí ven? ¿Por qué les puse este punto? Porque mire que muchos, muchos todavía hay algo. No, sí, a ver. No digamos que todos, pero hay algunos que sí están fallando en este punto, ¿cierto? Cuando vamos a enviar un correo, cuando vamos a enviar una de las guías de los componentes. Entonces, qué bueno. Este jovencito, muy bien que realizó este punto. Muy, muy bien. Ahora, él, vamos a hacer este. Vamos a ver quién me hizo este, cómo hacer fila en un banco. Vamos a ver. Yo tengo una preguntita. ¿Había que hacer todos o nada más uno? ¿El que uno escogiera? No, todos. Todos los que hice ahí, jovencito, claro. Toda la cartilla. Sí. Profe, qué pena. Lo que pasa es que anicó el jaramillo del sexto dos. Él apagó el celular. Ah, bueno. Entonces, ahorita la colocamos en la asistencia, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno. A ver, Santiago Londoño. Santiago, ¿cómo hiciste este punto? Santiago, ¿no ha llegado allá? Bueno. Entonces, miremos a ver. No, señora. Bueno. Vamos a mirar, entonces, ¿quién? Esteban. No, bueno. Entonces, vamos a mirar a, dice Correa Sierra, pero no alcanzó a ver el nombre. A ver. Matías. A ver, pues, Matías. 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 Tampoco, Matías. Ese punto yo no lo he hecho. Ah, bueno. ¿Qué punto has hecho? Este no has hecho la tidad número dos. He hecho el primero de cómo enviar. Ah, bueno. El correo electrónico. Bueno, muy bien. Entonces, este jovencito Alejandro. Yo, pues, hice el de la corbata. Bueno, a ver, ¿cómo lo hiciste? Pues, primero, eh, busqué las descripciones para cómo ponérsela. Y luego le hice los dibujos. Ah, muy bien. O sea, que lo hiciste por medio de imágenes. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, yo también escribí cómo ponérsela. Bueno, muy bien, Alejandro. Ahora, en este punto, vamos a resolver uno de estos punticos que dice. Vamos a ver si comparto acá pantalla para mirar una cosita. Vamos a quedarnos acá. En los tipos de textos instructivos, sus características y pautas para, miren, pautas para escribir un texto instructivo, ¿cierto? Me voy para acá. Un momentito. Vamos a ver si esta me deja entrar. Me están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien. Eso, está muy bien. Vamos a ver si me deja entrar a esta página. Ahora, miren, acá hay una actividad. Esta jovencita Valeria Cano. Vamos a ver Valeria. Y me va a decir que va acá. Recuerda que ya vimos todo lo que ya ustedes tienen claro todo lo que es un texto instructivo, sus características, su estructura, cómo está formado y todo lo que se les ha enseñado en estas clases y en la guía. Entonces, ¿qué diría aquí, Valeria? ¿Qué diría aquí, Valeria? Profe, ahí diría que están haciendo una receta. Una receta. Entonces, ¿es un texto qué? Profe, es un texto instructivo. Es un texto instructivo sobre una receta, ¿cierto? Muy bien. Eso. Entonces, dice, ¿cuáles? Acá nos están mostrando para colocar en estos cuadritos las partes. Entonces, en la cartilla que en la guía que ustedes tenían, ¿cuáles eran las partes? A ver, ¿quién me dice? Porque es que esto lo tienen que realizar ustedes. A ver, Luisa, o alguno de los compañeritos. Profe. Vea, yo me voy a ir para acá. Miren bien ahí. ¿Sí o no? Y yo me voy para acá. Prendan un segundito y verán. Miren, acá está muy bien lo que contestó Valeria. Valeria, ¿cierto? ¿Qué era un texto instructivo sobre qué? Una receta. Una receta, muy bien. Ahora, sigue, ¿las qué? Las partes, ¿cierto? Las partes. ¿Cuáles serían? ¿Qué sería acá? ¿La imagen qué nos está diciendo? Profe, que ya sirvió la leche y como que ya lo batió. Muy bien. ¿Quién más? A ver. ¿Qué se fue preguntado? Profe, que ya se ha preparado el batido. Muy bien. Y entonces, ¿a qué querían? ¿Las qué? Los ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes. Muy bien. Desde pronto. Y ya después, después de los ingredientes, ¿cómo? ¿Qué sigue? Pasos. Las instrucciones. Para el batido. Para hacer el batido. Exactamente, miren, 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 miren que está muy fácil, ¿cierto? Bueno, ahora aquí, me voy para acá un segundito. Muy bien, jovencitos. Voy a ver si aquí no se me ha cerrado la guía. Profe, tengo una duda. Dígame. Mister, usted me va diciendo un empollón, que yo no estoy acá. A ver, jovencita. Estamos seis minutos, se pasaron listos. Ah, bueno, porque entonces ya puedo, tengo tiempo para presentarles un videíto. Dígame, jovencita. Profe, en su taller, profe, en su taller se puede hacer en Word. Vea, a mí me gusta que lo hagan, que escriban, ¿sí? En su cuaderno, porque igual yo ahí miro lo que es ortografía, miro caligrafía, miro muchas cosas, ¿sí? Entonces, me gusta más que sea, que sea en, en, que lo escribas en el cuaderno. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Es mejor a manos. Sí. Bueno, ahorita ustedes me van a poner mucha atención. Profe, pero si lo hago en Word no hay ningún problema. Pues ve, no, no, no he puesto problemas ahora por eso, pero si, si me parece más que lo hagas como te estoy indicando, ¿sí? Ay, se me va a descargar este costo. Ah, bueno, claro. Entonces, bueno, que me lo hagan para que ustedes, para que yo me hagan las cositas. O sea, mire que a algunos les he devuelto el, el... ¿Algunos de ustedes? Muy bien, se me dijo a descargar el equipo. Ahora, me van a poner atención a este videíto. Yo tengo una pregunta. A ver. En la actividad 2, dice que realizar un texto instructivo. Entonces, hay que hacerlo todo después de... No te escucho bien, porque hay una uya que no te deja... Dime, dime. Sí. En la actividad 2, dice que realizar un texto instructivo, Valeria. Sí, sí. Sí, profe. Hay que hacerlo, pues, con esos ejemplos o uno puede escoger uno, pues, uno que uno quiera. No, el que tú quieras. Lo que pasa es que yo te pongo ejemplos, les pongo ejemplos para que ustedes entiendan mejor, ¿sí? Y puedan realizar mejor la guía. Ustedes saben que muchos aprendemos mejor con ejemplos, ¿cierto? Cierto. Bueno, muy bien. Gracias, mi profe. Bueno, con gusto, Valeria. Ahora vamos a ponerle cuidado, pues, a este que les trae. Me dicen si se escucha. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bueno, gracias. Vamos a poner atención. Fuerte y claro. Mi nombre es Rafael Álvarez. La gente del teatro me llama El Brujo. Me gustaría compartir con todos vosotros este hermoso cuento que ha escrito Albert Espinosa para Aprendemos Juntos. Hay historias que comienzan muy, muy lejos y acaban muy cerca. Esta es una de ellas. Comienza en el año 2115, a muchos kilómetros de la Tierra. Y dice así. Era como un sueño. Ahí estaba Miguel con su nieta Nuria, dando por primera vez la vuelta a la Tierra, sentados en aquella nave, mirando esa enorme bola azul desde fuera. Ahí estaba. Él, el abuelo, había soñado tantas veces con ese momento. Ella, Nuria, llevaba tiempo triste y nadie sabía muy bien por qué. Su abuelo pensó que ver el mundo desde el exterior la ayudaría. Pero no fue así. Nuria miraba la Tierra, donde latían millones de corazones, pero no podía escuchar el sonido de su propio corazón. En la cabeza de Miguel resonaron las palabras que tantas veces escuchó de su propia abuela. Los niños, le decía la abuela, miran mucho hacia afuera y poco hacia adentro. Los adultos miran mucho hacia adentro y poco hacia afuera. Ahora, si solo te fijas en los problemas, te perderás la belleza del mundo que te rodea. Ella, su abuela, la abuela del abuelo, le había recordado siempre que esa era la base de la felicidad. Solo los niños que sufren miran hacia adentro y Miguel sabía que su nieta tenía una gran preocupación y aprovechó el silencio del espacio para preguntarle qué es lo que le pasaba. Y ella respondió, nada. Miguel intuía qué podía hacer. Y decidió contarle su propia experiencia, que a veces es el camino más corto hacia la verdad escondida. Cariño, le dijo, supongo que sabes todo lo que sucedió durante el COVID. Sí, Abu. Lo estudiamos cada año en clase. Cae siempre en los exámenes. A veces no todo está en los libros, mi niña, le dijo el abuelo. Yo tenía tu edad cuando pasó. En el colegio se reían. Me imitaban. Me tiraban papeles arrugados. Para encestarlos en mi boca, le dice el abuelo. Yo no sabía a quién contárselo. Me daba miedo y me avergonzaba. Y me sentía muy solo. Muy solo. Cada noche inventaba formas distintas para no ir al colegio. Y quedarme en casa con mi perro, Jano, y mi familia. Ellos eran todo mi mundo. Niños, qué pesar. Yo se los voy a tener que dejar hasta acá porque sigue la clase con el teacher y no podemos pasarnos más. Pero les prometo que lo voy a dejar hasta ahí. Se los traigo en la próxima clase. ¿Listo? ¿Eso es para que se se limpio? No. Ese era que yo se los traje como regalo de lectura. Sí. Para que ustedes estuvieran ahí. Pero es que el tiempo es muy, muy limitado. Mire, ya se me pasó. Profe, es obligatorio. ¿Qué? Es obligatorio entrar a ese link. El que está en el... No, no, no. Era obligatorio. No, solamente es el sobre el club de lectura que les había traído. Bueno, teacher, ya sigues tú en la clase. Qué pena que me pasé unos minutos. Profe, pero eso es... Porque en la primera parte, en la primera pregunta decía que cuáles son los personajes. Entonces, pues no sabía. ¿Qué pasa el lector? Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar así. Buenas tardes. Silencia los teachers, que yo me encargo de activarles el micrófono si ellos van a hablar. Siléncienos a todos. Eso, ya. Listo. Ok, vamos a comenzar la clase con donde habíamos quedado y que no habíamos hecho una profundización. De alguna parte del tema, voy a hacer un recordatorio de lo que vimos más y ahondar más en lo que vimos menos. Voy a compartir aquí en pantalla con ustedes para entrar a nuestra guía número 2. Eso, eso, esa parte de la parte de la parte de acá. Y vamos a comenzar desde aquí. Y vamos a comenzar desde aquí. Aunque puedo dar un recordatorio de las actividades que inicialmente hay que hacer. que son escribir cinco expresiones de ahorro de energía y que no van a ser sino del texto que está aquí que se identifiquen aquí listo en el texto yo las identifico y en el texto me dice tal y la escribo acá si usted la saca de la cabeza no sirve porque se busca que habilidad se busca aquí que usted tiene la capacidad de identificar en donde están hablando de esas expresiones de ahorro de energía listo entonces van a ser de aquí si alguien las inventó entonces no sirve lo estoy diciendo desde ahora sigo con un repasito sencillo hacia la B ¿cómo se puede ahorrar energía? se responde con cinco dibujos acompañados de palabras o sea que no lo voy a responder sin dibujos si lo respondo sin dibujos lógicamente me va a rebajar porque me están diciendo que por favor me responda con dibujos signos de puntuación aquí voy a vamos a ver si trato de mirar aquí a repasar los signos de puntuación pero los repaso desde otra hoja voy a repasar desde otra hoja voy a parar aquí un momento esta hoja no la quiero así que vamos a meternos en otra hoja que es esta pero seguro no la estarán viendo vamos a ver si la están viendo no profe que no la voy entonces me toca otra vez volver a no profe no se ve correcto me toca otra vez volver a usted ve profe tiche tiene que salirse volver a como hizo ahorita si entonces vamos a salirnos de aquí pero de acá yo veo listo porque no aquí stack share vamos a compartir marco a la hoja apoyo bien ahí se ven si se ve un breve repaso listo es un breve repaso y yo también quise traer algo que quise unir a esta clase porque sé que es importante especialmente refuerza la habilidad de escribir algunos aspectos que yo quiero tratar aquí primero el punto aparte period en inglés se usa al final de una oración y esta oración va con sentido completo no es una oración de que yo me llamo y termino ahí ahí no ha terminado porque no ha dicho todavía cómo va a terminar la oración entonces una oración con sentido completo puede ser imperativa o declarativa listo y yo puse año es un buen profesor una oración que yo puse pero entonces aquí yo quise también traer esta vamos a ver si tengo que estar parando voy a borrar esto algunas de aquí porque las voy a decir así de memoria porque quiero centrarme en algo que no había dicho y que concuerda mucho con este nivel abreviaciones abreviación abreviación y una de ellas que se ve mucho en inglés es cuando uno dice el señor ¿quién me dice cómo se dice? ¿cómo se dice? el señor en inglés vamos a ver ¿quién sabe decir eso? el señor decir ¿cómo usted? decir ok ya lo dijo adrian macho ah bueno mister y la abreviatura y la abreviatura sería m r muy bien adrian m r listo y le pongo un punto entonces ahí en ese caso se está utilizando el punto ¿cómo se dice señora en inglés? es r ¿cómo? es r no se le oye casi profe a ver ¿quién? susana susana palacio susana how do you say señora en inglés m m profe se dice miseros señora profe se dice mis profe se dice mis profe ¿lo digo yo o qué? se dice mises mises how do you say señorita en inglés y le puse el punto listo le puse el punto mis ok ¿quién dijo mis? yo yo Santiago Londoño Santiago Londoño thank you for your answer mis tenemos a otra ¿cómo le dices a una mujer que usted no le conoce el estado ¿qué estado es? si está casada si está soltera ¿cómo le digo? me falta esa profe si está casada a lady no 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 esta no está casada no sabemos you don't know you don't know tú no sabes usted no sabe si está casada si está soltera profe no es lady miss miss o sea ¿por qué enseño esto? esto se ve mucho en estos grados especialmente el señor tal la señora tal pero entonces yo no sé I don't know if it is married or it's alone or it's single yo no sé si está casada o si está soltera y entonces uso miss miss listo el otro es miss y esa es miss con z si hay una z como como un zumbido entonces yo quería esto lo quería traer para dejar esa claridad yo recuerdo que en un grado a veces me colocaba de mister no ahí dice el señor nada más colocando la m y la r y termina con un punto pin 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 miss no lleva punto continúo con la coma 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 se utiliza para hacer una pausa corta en una oración pero nunca se pone al final de una oración quiere decir que si yo hago un examen y al final pongo una coma malo esa es falsa la estoy colocando falsa porque una oración no termina con una coma termina con un punto aparte entonces yo aquí trajo una oración i have purchased two kilos o mangos five kilos o tomatoes and me he comprado dos kilos de mangos cinco kilos de tomates y leche y todo va con coma porque estoy diciendo una serie de de artículos listos los estoy mencionando estoy mencionando también una serie de oraciones no solo son artículos también son oraciones porque yo tengo i have purchased two kilos esos mangos ahí va una five kilos de tomates yo no hago que diga entonces los separo para separar oraciones en serie ejemplo i like soccer basketball and badminton está todo en inglés no entiendo nada i speaking en español es el que tiene el micrófono estoy hablando en español e inglés entonces estoy en la B para separar palabras en serie ese ejemplo me gusta el fútbol el básquetbol y el badminton what is badminton quien me dice cuál es el badminton aquí para recordar no fue es como el tenis con algo que no fue es como el tenis pero se juega con otro tipo de bola béisbol muy bien así es se utiliza una especie de pelusa que es más es más ligera que la is light on the ball es más ligera que una que una pelota no gracias está muy bien muy bien la coma también para separar cuando usted está respondiendo sí no sí no y algunos estudiantes no me separan eso yes coma I am no coma I not eso es un ejemplo porque puedo decir otra cosa yes I do no I don't etcétera 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 listo hay más ejemplos pero me interesan estos para este grado porque son temas que yo traté y que algunos no lo escribieron perfecto pero la mayoría lo hicieron muy bien estamos hablando de la escritura listo algunos no lo hicieron muy bien y algunos escriben a propósito hay estudiantes octavos que escriben como de cuarto no hay coma en ningún lado no hay coma de nada sí dígame alguien me estaba hablando y de pronto le doy para que hable no se queda callado yo profe me escuchan y la y la y dale dale que te escuchamos fuerte y claro fuerte y claro yo profe yo y dale y yo habla pues profe yo tengo una pregunta acerca de los signos de entonación que en el inglés no se usan signos de entonación cierto en inglés no se utiliza signos de que profe entonación ento entonación yo estoy entendiendo yo estoy entendiendo acá entonación no sé si alguien me confirma es verdad lo que yo escuché o es otra cosa lo que está diciendo yo estoy entendiendo entonar de entonar pues de entonar como signos de exclamación ah bueno ahí tiene uno un signo de exclamación que me puede recordar que dijimos del signo de exclamación ustedes recuerdan esos no 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 voy a meterme por allá sigamos acá el signo de exclamación no voy a meterme en un temita que es muy bravo para meterlo aquí en esta clase exclamación el signo de exclamación se utiliza al final al inicio o en los dos lados respuesta exclamatory sentence exclamatory sentence maría le estoy dando la palabra maría at the beginning at the end both sides al inicio ajá es que si me descarga el celular bueno 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 mija ahora entonces a ver otro otro que me participe tranquila mija póngame el nombre ahí con el grado en el chat rematemos el solamente estoy diciendo esos jovencitos que se les va a descargar el celular o no sé qué les pasa de resto todavía no no van a poner la asistencia bueno quien más va a participar al teacher todas todas las expresiones que son comandos es decir que son órdenes y especialmente cuando uno está en el salón de clases y ahí y cuando estamos acá lleva por lo general no todas signo de exclamación y en inglés va al final al inicio no lo mismo el signo de interrogación en inglés solo va al final tengámoslo en cuenta porque a veces hacemos preguntas y la pregunta nos lleva a signo de interrogación recordemos esto yo quise hacer este énfasis porque sé que algunos han fallado y no solo son ustedes a veces son estudiantes de grados que van mucho más adelante de ustedes yo no estaba y me tocó ver un trabajo de octavo y parecía de cuarto de primaria era la letra no era muy buena y no solo la letra listo está bien mi letra es fea tampoco signo de interrogación signo perdón ningún signo por ningún lado que pasa que uno empieza a leer seguido porque no hay comas no hay nada hay que leer sin hacer sin hacer siquiera no puedo ni respirar porque todo está seguido entonces por eso hago énfasis listo eso en cuanto a esa parte quería quería ir a hacer ese ese recordatorio ahora voy a entrar a otro tema que también estamos viendo aquí pero que ya me interesa más con usted vamos a parar aquí bueno yo mientras tanto voy a decirle a los muchachos acá la carrerita antes de que empieces vamos a activar el chat ojo yo voy a escribir para no interrumpir al al profe listo sexto uno entonces ya voy mirando que pongan todos los de sexto uno sexto dos así ustedes van van están pendientes listo vamos a empezar con sexto uno bueno teacher gracias bien vea para que la profesora ya pues como le está dando ingreso al chat cuando ustedes estaban hablando con ella yo me adelanté e hice lo siguiente vea estudiantes yo les dejé en el chat una un link un estudiante incluso me preguntó que ellos están preguntando ese link profe claro yo yo les dejé un link entonces un estudiante comenzó a preguntar que es el link para qué es es el link no lo habíamos enviado a este grupo a estos grupos pero yo me atreví a hacerlo qué significa ese link ese link se llama de participación usted llena ese formulario y lo envía listo y eso le da una participación una nota de participación que le va a servir mucho al final cuando le entreguen su nota qué bueno listo eso se me ocurrió ahí hacerlo muy bien entonces ustedes lo toman entran al link y responden las preguntas y todas tienen que ver con esta guía número dos listo yo voy a yo voy a entrar aquí ahora a compartir con ustedes vamos a ver vamos a hacer un repaso de sexto dos ahí les estoy escribiendo para que vayan eso vamos a hacer un repaso de de esto pero sí vamos a hacer un repaso para yo poder compartir compartir quiero compartir lo que pasa es que a mí me salen ventanas y no me dejan trabajar muy bien no pero esta no es de acá sexto dos esta no es de acá voy a dar vamos a buscar la de acá la de acá es sevens game vamos en sexto tres por acá y chera hay unos hay unos muchachos que están y es que en sala de espera será que yo ya estaba no se estarán entrando apenas ya madre santa no sé en la carolina no sé como el internet a veces se cae madre santa what time what time yo creo que estoy viendo es el formulario de séptimo bueno estamos en sexto tres aprovechemos que el teacher está ahí buscando el teacher le quedan ya poquitos minutos listo estamos buscando lo de estamos buscando lo de séptimo estamos buscando lo de no hay problema porque ese juego ese juego es del otro grado ese juego por aquí de sexto dos sabiendo que ya había dicho que sexto tres bueno bien abrazo porque séptimo dos porque están en séptimo dos si no han ni siquiera empezado séptimo ah José Alejandro Camargo séptimo dos porque tan rápido necesitamos varios estudiantes necesitamos tres estudiantes y cada uno es un grado diferente ahí está el juego quién se atreve necesitamos tres yo lo anoto aquí Alejandra no estamos en séptimo dos todavía tres estudiantes tres estudiantes Ray Jorgen Adrián Macho a uno ya escogía uno Adrián Macho active su micrófono mientras tanto séptimo uno si quiere una mujer hombre que no la veo a ver muestre pues participe teacher hay sexto cuatro teacher hay sexto cuatro correcto Esteban Riasco es de sexto cuatro bueno entonces sexto cuatro no lo veo aquí en el chat sexto cuatro a ver quién quién va a participar una mujer un hombre y otro ya se la voy a ver ya tengo un hombre que se llama Adrián Macho sexto tres ahora otro de otro grado voy a activarle acá a alguien que vi Correa Correa ya listo si Correa le estoy activando desde hace rato Correa de qué grado es 1 nombre completo Correa que Correa Sierra Matías 601 y una mujer y una mujer nada más una dama una dama rápido Mariana que Mariana que no me dime mi tarjeta de identidad por favor Mariana esa yo no la veo en nombre completo a ver bueno estamos en el séptimo 1 séptimo 1 ya está séptimo 1 sexto 4 séptimo 1 séptimo 2 séptimo 1 quién a ver es que estos muchachitos hay muchos yo le voy a activar una mujer una mujer una mujer una mujer Mariana 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 bien vas a ir rodando va para va para Mariana Mariana la mujer comienza primero yo voy a rodar y donde caiga usted va a responder una pregunta relacionada con el tema está jugando listo ya señor ¿s entendés lo que digo? señor? I'm going to speed the wheel ¿s entendés lo que digo? yes ok right away séptimo 2 poner la asistencia esa pregunta va para Mariana señor what is question mark what is question mark question mark y esa ese no hay aquí debe ser question y marks eso no es español Mariana Mariana su tiempo es your time is running your time is running your time is running what is question Mariana Mariana chicos estamos en la asistencia séptimo 2 listo Mariana ok paso para Adrián macho Mariana respondió Adrián macho activate your micro activate your macro séptimo dos no séptimo cuatro ok sino de interrogación sino de interrogación the question mark is at the end or at the beginning of the sentence the question the is at the end or at the beginning of the sentence teacher me das un permisito no me escriban nada por el chat por favor no me escriban nada solo el nombre listo estamos estamos en séptimo 2 y el séptimo 3 respuesta the end or the beginning do you understand what I say el signo de interrogación va al final o al principio de la oración yo no oigo al principio y al final creo que de una pregunta are you sure está seguro en english aquí hay un error porque esto está en senovaki y usted me dice que el signo de interrogación va al principio al final en inglés are you sure voy a empezar a contar una dos tres tiene la mitad del punto el signo de interrogación en inglés solo se coloca al final listo at the end of the sentence or at the end of the question va rodando para Correa Sierra Matías séptimo cuatro my opinion sentence Correa Sierra Correa Sierra Correa Sierra no lo veo Correa Sierra Correa Sierra se voló parece pues si estaba jugando con nosotros no sé no lo veo aquí en todos estos muchachos Correa Sierra cuatro la asistencia Correa Sierra la una Correa Sierra las dos no se ve Tiche Correa Sierra las tres vamos a tener que si Correa Sierra entonces búsqueme a otra persona porque si no ok aquí este jovencito Miguel me tenía en el micrófono apagado ah bueno mi amor ah y apareció resucitó Correa Sierra último momento dígame una expresión de opinión en inglés give me give me an opinion expression or expression or opinion love 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 que es love es como te quiero usted está viendo las expresiones de opinión que yo puse allá en nuestra guía en nuestra famosa guía y la intención de este juego precisamente es hacer eso recordar no es amor es amor la primera es I think I believe es la segunda I think es una I believe es otra I consider y la otra es in my point of view in my point of view I think that I believe I consider son cuatro usted nada más tenía que decir una cero punto vamos medio punto Adrián macho cero punto Matías y y cero punto Cano va corriendo por Cano pero estamos recordando bueno teacher ya se nos acabó el tiempo terminó usted ahí un momentico de la de la y esa será Camila quien es Arianna Cano I think dígame una oración con I think dígame una oración con yo creo aquí dice I think yo creo una oración con I think for example I think today today is Thursday yo pienso yo creo que hoy es jueves ahí dije una I think coronavirus is dangerous yo pienso que el coronavirus es peligroso oh I think coronavirus or COVID 19 is dangerous yo pienso que el COVID 19 es peligroso porque 19 es 19 o sea no hay nada aquí que sea difícil se me cayó el internet profe a quien se le cayó a rey a rey y cano bueno yo creo que ya todos están con la asistencia entendido donde está cano damari damari está que se quiere salir quiere sacar la cabeza por la por el teacher ya se nos terminó el tiempo que quiere decir algo damaris antes de que se acabe el tiempo ya ya se acabó el tiempo que quiere decir profe tengo una duda si en la actividad 5.c ese Manuel Jaramillo es que es esto 3 5.c ay que le pasó a la 5.c si eso lo va a sacar del texto oiga si esa si esos ejemplos que yo estoy pidiendo los vas a sacar del texto que está arriba sobre sobre rover sobre que está hablando rover ahí eso es el 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 punto se está hablando de los puntos de signos de puntuación pero que los va a sacar del ejemplo de la lectura de arriba ahí no hay nada raro yo no te estoy pidiendo ejemplos de su cabeza los debes sacar de acá y ahí hay varios listo gracias a los estudiantes por participar adria macho logró un punto cano muy bien matías gracias por participar de todas maneras ahí les queda el link para que lo si quieren más nota de participación lo llenen es sobre la guía 2 que tengan buenas tardes gracias 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 por participar en english and spanish day buen día bueno nos vemos en la próxima chicos muchas gracias muy participativo felicitaciones y a realizar esas guías bien recuerden en el asunto nombre apellido completo grado y número de la guía entendido a mandar esta guía que muchos en muchos no mandaron la dos la uno entonces ojo con eso nos vemos en la próxima clase chau jovencitos a cuidarse mucho que todos hayan estado en asistencia entendido por aquí unos muy desordenaditos pero bueno que más vamos a hacer ahí vamos aprendiendo chau hasta luego chau profe chau gracias chau profe chau